Este juego se llama ¿Qué hay? Yo necesito que ahora usted que quiera jugar llame ahora mismo al 787-641-2178 641-2178 voy a estar cogiendo llamadas en vivo ahora mismo Ok, bien fácil Yo le voy a dar una oportunidad que usted me diga Yo le voy a decir ¿Qué hay? Usted me puede hacer una pregunta, una sola Sí Yo le voy a contestar sí, no o no sé Ok, ok Y luego que yo le conteste eso, usted me va a decir Pues eso es un... Ok, la contestación Pues eso es una... Ok Si sabe lo que hay acá adentro, le voy a regalar 200 dólares Yo le digo sí, no o no sé a su pregunta Y luego me tiene que contestar ¿Qué hay? Perfecto Un objeto Vamos a ver, la primera llamada, 641-2178 María de Caguas María Ahí está Ajá María, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, tú eres de Caguas María Caguas Sí Yo tengo un objeto acá adentro, dentro de la caja, ¿verdad mi amor? Ajá Si tú logras adivinar qué es ese objeto que está aquí, yo te voy a regalar 200 dólares ¿Está bien? Yo te voy a dar una oportunidad que tú me preguntes lo que tú quieras Ok, es grande, chiquito, es amarillo, es esto, lo otro Y luego yo te voy a contestar sí o no o no sé Y luego que yo te contesté eso, yo te voy a preguntar qué es Si tú me contestas lo que es aquí, yo abro y eso es objeto este, lleva 200 pesos, ¿está bien? Ok Dime una pregunta María, es un objeto lo que tengo acá adentro, dime la pregunta Ok Ajá ¿El color? ¿De qué color es? ¿El qué? ¿Qué color es? Yo te voy a contestar sí, no o no sé Pregúntame algo, por decirte, ¿es comida o es un animal o es un objeto? Ok Y luego que yo te contesté, tú me dices qué es lo que es, ¿está bien? Hazme la pregunta, dale María ¿Es comida? No Ahora María, ¿qué es? No es comida No es comida, ¿qué es María? Un objeto, dime un objeto ¿Qué es? Dime María Un utensilio para comer Un utensilio para comer, eso es Me tiene que decir ahora el objeto, ¿qué es? Una cuchara No, no es una cuchara, no es una cuchara Próxima llamada, próxima llamada en vivo, viene, vamos arriba Mildre de Río Grande, hello Hello Mildre Tírame la pregunta, es un objeto, tírame la pregunta que tú quieras Mildre Ah, este, es frío o caliente Sí ¿Es frío o caliente? ¿Está bien? Es frío o caliente ¿Es frío o caliente? Hello No sé No sabe No sé No ¿Qué es, Mildre? ¿Qué es? Es algo de... No, ahora me tiene que decir qué objeto es ¿Qué hay allá adentro? Un perfume Un perfume No, no es un perfume No es un perfume Una llamada más, una llamada más, hello Pero ahí ahí, es un objeto ¿Qué? Un vaso Hello Un vaso Hello ¿Quién tengo por ahí? Un vaso ¿Es un vaso? Oye pa' Ah Un vaso Un vaso No, no es un vaso, mi amor Gracias por haber participado Después seguimos con esto Pero, yo en este momento Es un honor y un placer Siempre que está aquí con nosotros Porque para nosotros es un maestro Y lleva aquí un montón de años Aquí en Telemundo Y es un placer para mí Y nosotros los que estamos comenzando ahora Señoras y señores Y es un gran padre ¡Jorge Rivera Nieve! ¡Jorge! ¡Eso! ¡Uepa, Jorge! ¡Qué bueno que estés con nosotros, Jorge! Caramba, perfecto ¿Sabes que no había salido durante todo el día? Me quedé acuartelado en el hogar Muy bien Y entonces, pues, ahorita me pegué la manguera Y arranqué para acá Muy bien, muy bien Jorge, tú tienes dos hijas Claro Grenda Y Mónica ¿Y cómo es trabajar con tu nena acá en Telemundo? Pues mira, fue una gran sorpresa Incluso porque cuando Grenda era estudiante Ella quería estudiar medicina Y convertirse en patóloga forense Luego, estando en la escuela superior En el club de oratoria Incursiona En el mundo, ¿verdad? Digamos, ya más profundo A nivel de la literatura y demás Me dijo, papi, yo voy a estudiar comunicaciones Se fue a estudiar comunicaciones Comenzó en radio Jamás pensé que íbamos a ser compañeros de trabajo Hasta que un día, un viernes El que era director de noticias A nosotros, Rubén Román Me dice, Jorge Vean acá Yo me chavo Algo hay Me va a coger por el cuello Algo hice Me dice, para que sepas Que Grenda comienza con nosotros el lunes ¡Guau! Yo dije, guau Pues una grata sorpresa Y entonces ahora cuando regresó Pues bajón Honestamente Una compañera ¿Y tú otra nena? Mónica es abogada Mónica es abogada Esa quedó allá Sí, sí, sí Porque dijo que con dos periodistas en la familia Era suficiente Muy bien Jorge, pues muchas felicidades en el Día de los Padres Gracias, igual para ti, chico Claro Jorge, pero te trajimos Porque queremos que alguien en su casa gane contigo o conmigo Muy bien Mira, yo tengo Esto se llama que no se caiga Mira, esto es bien fácil Jorge, ese es tu... ¿Cómo se llama esto? ¿Cuchillo? Esto es una chita Una chita, ¿verdad? Una chita Entonces, mira Es prima de Cachita La rumba de Rafael Hernández Oye, Cachita Oye, Cachita Oye, Jorge canta ¿Tú sabes que Jorge canta? Sí Mira, Jorge En el medio de este bizcocho Ajá Hay una moneda Muy bien Ok Nosotros vamos a comenzar Tú tienes una vez Yo otra vez Tú vas Tú, lo estoy yo Y tenemos que sacar un poquito Ok Ahora El último El que se le caiga la moneda Pierde Al final Pierde Y la participante tuya Gana Gana Ah, pues estamos queridos Tengo a Ángel Ángel, buenas noches Ángel, buenas noches Aquí está Ángel Aquí está Ángel Ángel, ¿cómo estás? Ahora sí Que prende el micrófono Ángel, por favor Ángel, buenas noches Que prende el micrófono Ángel, por favor Uepa, Ángel Ahí está Ángel, yo soy Juan Está ahí Ángel Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ángel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Tú eres de qué pueblo Ángel? De Ponce Preséntame a tu familia Aquí estoy con mi hijo Ángel Muy bien Y mi padre Muy bien Ángel, ¿a quién tú le vas? ¿A Jorge Rivera Nieves o a Alex y Jay en el juego? ¿A quién le vas? Pues a Alex DJ Muy bien, muy bien Y entonces tengo a Víctor Tengo a Víctor en la otra línea por vía Zoom Ok, Víctor Víctor, buenas noches ¿Está Víctor acá? Sí, hola Víctor Sí Te toca con Jorge Víctor Dime ahí Preséntame a tu familia Mira, él es Isaac Mira en Isaac Rubín Que está por ahí Y Elisha La chiquitita Que está por aquí Qué linda A tu familia Dios te bendiga Víctor A toda tu familia Tengo la grande de 20 años Que no se me olvida Que está en Florida O Dalí Que la quiere un montón también Muy bien, Víctor Si Jorge gana Tú te llevas 200 dólares Perfecto Si yo gano Ángel de Ponce Se lleva 200 dólares Ajá Aquí Aquí la situación es esta Que el que tumbe la moneda Perdió Nosotros tenemos Voy a empezar Para que veas más o menos Vamos a comenzar Bien fácil Este es un bizcocho De harina Entonces yo lo cojo Te toca a ti El que tumbe la moneda Perdió Jorge Ok Y Sigo 1 y 1 1 y 1 Te toca a ti Joder Un chispito Un corte pequeño Un chispito Un chispito Ahí está Ok Dale Hay que enterarle Hay que enterarle rápido Ahí está Dile 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 Un chispito Dile Un chispito Un chispito Un chispito No, no, no Esto se va a poner Interesante en breve Esto se va a poner Interesante en breve Jorge Ay Javi dice Que un chispito Una sola Jorge Ah, perdón No, no No, no No, no No, no Oye Jorge Bravo Tiene prisa ¿Dónde tú Jorge Después de aquí Tiene prisa Ay Hay que leer Por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado Dice ahí Víctor Ay, ay, ay Jorge Que no se caiga la moneda El que Jorge Sin presión Pero Víctor Necesita esos 200 pesos Claro Que está contigo Una familia hermosa Arbol que Ángel También Señor de Ribera Nieves Ángel Dile algo Ángel Sí Ángel Voy a ti Dale Dale Déjame ver Déjame ver Porque aquí está la experiencia Contra mí Vamos a ver Tiene que ser organizadito ahí Ay, cajón Vamos a ser por el helado El que tumbe la moneda Esto se va por interesante Ahora Chacho Si de abajo De los picados Tengo miedo Chacho Está peligrando la moneda O le parece que era el que pica Bicocha A los cumpleaños Que yo primero Voy repostero Vamos a hacer un corte por aquí Vamos a hacer un corte por aquí Vamos a hacer un corte por aquí Mira qué lindo Mira qué lindo Mira qué lindo Muy bien, muy bien Wow Viene Ahora Ay, ay Jorge 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 ¿Quién hizo este bizcocho? Oye, pana, esto ¿Me acuerdas? Dale, Jorge ¿No tiene el dios? ¿Por cualquier lado? ¿Por cualquier lado? Porque tú quieras Acuérdate que El que no tumbe esto es el que gana El que lo tumbe perdió Que tumbe la moneda perdió Y si yo pierdo Si yo pierdo, él gana No, si tú pierdes Si tú pierdes Jorge Víctor pierde Y si yo gano Ángel gana Víctor Dale Se supone que yo no tumbe la moneda Se supone que tú Pero bueno, me lo he dicho antes Tú me lo habías dicho Tú no puedes tumbar la moneda, Jorge Por eso es que no la humilla, Ale Ale, con razón Él quería tumbarla Dale, Jorge No la puedes tumbar, dale Ah, no, no, pues tú Mira, esto es como los pétalos Los pétalos de una rosa Tú no, Jorge, túmbala No, chacho, no El que tumbe la moneda perdió Sí, no, 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 chacho No, no, no Tú tú, dale Dile, ángel Dile, ángel Tú para la, Jorge Tú para la, Jorge Están peleando esos dos allá Esto se va a poner interesante ahora Víctor Víctor, dile algo a Jorge Víctor Una manita por aquí Víctor Ahí, por lo alto Tú para la vienes, Jorge Ahí está Tú para ganar Vamos a ganar Ahí es, ahí es Vamos, Ale El que tumbe la moneda perdió El que tumbe la moneda perdió El que tumbe la moneda perdió Ay, me tiene nervioso aquí Me tiene nervioso Si Jorge gana Tíctor gana 200 dólares Si yo gano Ángel de Ponce gana Ahí va, Ale Cuidado Viene, viene, Ale Vale, voy a ti Cuidado, cuidado Víctor Vamos a poner esto interesante Vamos a poner esto interesante Estoy guapo Estoy guapo Víctor Está nervioso Ahora fue Vamos a poner esto interesante Vamos a poner esto interesante Vamos a poner esto interesante Ahí está Cabellera de su máscara Ahí está Ahí está Ahora sí Ahora fue Ángel, pendiente Ángel Víctor, pendiente Víctor El que tumbe la moneda pierde Ay, 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 ay Dile ahí Dile ahí Ahora Jorge no quiere perder Jorge no quiere perder Ya Jorge ni habla Está concentrado Está concentrado Todo el científico Con calma Con calma Con calma Ahí se movió Casi, casi Pero está vivo Sí, Jorge Le viste por el plano bajo Ah, mejor ¿Qué usted sabe más que eso? Muy bien Jóje, muy bien Hoy Y ahora yo Ahora sí Ahora esto está bueno Ahora está buena Jóje ¿Cómo que afecta? ¿Cómo que afecta? Ay, Jorge Ay, Jorge Ay, Jorge Ángel, cuidado Ángel, cuidado Dale, dale Víctor Está nervioso Víctor, Víctor Cuidado Yo lo quiero Yo lo entiero ¿Qué quiero eso? pero dos veces el aplauso para jorge pero victor perdió porque perdiste si mi amor pero estamos jugando y seguro que si yo lo pongo yo él me dijo que 200 ¡Doscientos! 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 ¡Los dos ganaron doscientos! ¡Muchas felicidades! ¡Dame unas mausas de Puerto Rico! ¡Gana! ¡Gracias, Ole! ¡Gana! ¡Felicidades! ¡Mira, eh! ¡Está emocionado!